Hola, ¿qué ha aprendido a ti? ¿Cuáles son tus locos? Me preguntan cuál es su expectativa en la púpicería y me ha tenido bien porque hasta ahorita no es la púpicería. No, así que la póla entre el juego les enciende el juego, vaya. Vaya, ya, que necesitan. es la primera vez que me siento emocionada 10 pro, 10 niveles, 10 pro aquí tengo el chorro un animal yo trago mucho otra persona nueva que también lo nos envuelve ya tenemos viene ¡Fessy! 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 Confiamos en ti Confiamos en ti Confiamos en ti Vamos, vamos ¿Vos representas bien a la mano? ¿Vos son nuestra representación en vivo? Vamos Dale en chance a él también ¿Vas a salir en TikTok? Si Va a salir en TikTok, dale ¡Cáete! ¿Por qué no lo compré? ¿Por qué no lo compré? Bueno, pues en esta ocasión me encuentro en el municipio de Nejapa acá en San Salvador que se encuentra una artista nacional ¿No? ¿Fessy Ramón? ¿De dónde visita Nejapa? Fue el amigo del departamento de Huachipaña Y cuéntenos, veo que hay bastantes amigos son de algún canal de YouTube Cuéntenos más detalles de que lo que han venido a hacer esta noche aquí en Nejapa Ok Bueno, nosotros somos un canal de YouTube que se llama El Salvador 4K y pues la verdad por primera vez bueno, es la primera vez que venimos aquí a Nejapa a disfrutar sobre este bonito evento de bola de fuerza Bueno, está aproximado de cuantos amigos como familiares anda pues yo digo que son unos treinta, treinta y cinco no más ¿Cómo ha sido la aventura? porque son varios se han vendido de microbus, bus, alquilar un bus cuéntanos un bus ¿Cómo ha sido la travesía desde Aguacapá hasta Canjá? Pues, casi la mayoría venimos por el microbus pero nosotros somos así bien aventureros y no importa la fecha o si esté lloviendo lo que sea pero nosotros venimos a disfrutar Excelente ¿Cuánto van a comprar aproximadamente? treinta 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 y cinco ¿Andan contados? treinta o treinta y cinco es el mismo que se vaya bueno, amigos, para noticias descensionantes un gusto muchísimas gracias a veces que se la pasen por bien en Nejapa muchas gracias igualmente y también que ustedes vayan a disfrutar de Nejapa que la van a pasar muy bien Noticias y como dice ¡Ostrada hoy! ¡Adiós, papá! ¡SALOUP! Problemas muchísimas gracias 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 ronchia ronchian ronchugjar no, parada y pachugar parada y pachugar parada y pachugar hay un beso a camarón hay más pedra a la mesa ya la saltan que sí parada y pachugar y ya va a salir en tiktok se va a ser viral porque en modo vertical es cero que no hay nada ni una y pongan las pilas como se llama noticias de son zonate pero es el de facebook no maba como corresponsal pues sí pero pero es de ahí a la siguiente pues antes antes es que la mona son zonateca nomás que no le da un número el nombre pero si es de son zonate una de guayaba como una cosa es de carne una de guayaba y una de maravilla y que tres pedimos pues que tamarindo también ahora ahora como ya esto ya es de la de la como se llama de gustar va primero antes que nada alguien que sea la misión de abrirla por favor 3 27 damos en el cine 27 damos en el cine pero como se fue ya si la diana y aquel quedamos 24 de carne esto es donde de arroz de carne ya porque mire si se ponen a galgar montón de tomo va a falta mucho que venga ya una media probadita yo también mira a ver aquí le voy a dar el choc nadie quiere probar no 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 esto que es papá ok no la buena cual el tamarindo la y tiene más de menta de menta no pedimos brócoli, pacaya y nopal de brócoli la abro y eso también eso es no de brócoli es no de brócoli este es brócoli le dieron vuelta esta maría es de maracuyá esta maría es de maracuyá no la pote papi yo quiero ¿qué es esa? esta es maracuyá mire me quemaron el dedo me quemaron el dedo me quemaron el dedo es de maracuyá la de maracuyá la de maracuyá está rica he hecho la bonita y quiero tener limpia mano men y cómo estás tocando lo que gusta él es que más las tocan comete la zona que la cometa todo que la todo se paga hasta la masa se paga y ya no hay está rica está entre dulce con sal la grasa es el que juega más las pupusas aquí mira cómo tiene el chucar la mano y aquí está lo de aquí sobre la comentó la pupusas no deja para nadie gracias ahorita ya ven aprovechando y orégano y orégano me está botando buenas me llama no de él le está rica de él está rica de él está rica ve菜 está rica y de está rica todo está rica la otra vez que dijeron que era pero me llegué a chucar espalda y hasta por eso lo mandé por otro lado porque no déjame y estuviéramos allá afuera y después como también el micro en la mano a la mano a la mano ahora traela 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 chua quédate en la puerta que no salga jenny ponela tú que quieres para todos ya la puse a la mesa no le la no ay no qué vergüenza qué pena van ustedes están encerrados están encerrados están encerrados más, más, más chupo le démosle, le comamos, comamos ahora conmigo hija nos deja sin comer una y la mitad así vino todo el queso me cayó aquí cuando me agarré y en la cabeza le cayó en la mente y en la cabeza le agarré a la mente no a ver así vino